Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí desplazarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero Y brotaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento No llegó grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria a amigos y a viejos Que de los de pared y la puerta de espejos Nos dieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me debil de tu cuerpo la pálida sabia Como una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Si dirías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedaba Para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedaba Para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes para qué sirven los sentimientos Tú no sabes querer Cuando el viento Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un culpo Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero Un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te dirás La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un culpo Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy Ya no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón Se escapó de mí Pero aún extrañar Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Le hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Duran o que el sol Tendrá en la fe Pero estoy aquí Sube mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Dicen que con mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Amame toda la vida Amame Amame en cámara lenta Quiero sentirte Y que tú me sientas Amame toda la vida Amame Quiero que me sientas Que nuestro amor prosilla Que si se acaba Se me acaba la vida Amame toda la vida Amame Amame Mi encanto Cuando intentas alegarte Ahí comienza mi llanto Amame con ternura Y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas De frío y miedo No me embarco Por ella yo daría la vida Sin pensarlo tanto Por ella llegaría Hasta el punto De arriesgarlo todo Por ella que ha sido la luz Que alumbró mi camino Por ella que con su cariño Cambio mi destino Por ella yo aprendí a sentir Calor en mi cuerpo Por ella fue que levanté Mi corazón muerto Por ella es que yo estoy viviendo La que enciende la llama Que quema mi cuerpo Por ella es la que siempre Siempre, siempre Viviré agradecido Por eso cuando mis amigos Me preguntan por ella Digo con orgullo Es todo lo que tengo Que siempre la quiero Y me muero por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella Por eso cuando mis amigos Me preguntan por ella Digo con orgullo Es todo lo que tengo Que siempre la quiero Y me muero por ella Por ella, 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 por ella Por ella Lleno el papel de mi infancia Con penacidad Escribo entre páginas blancas Lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Y un pálido amanecer Es tan bonito si te gustó Me has cambiado el corazón Y es tanσα E un pálido amanecer Y un pálido amanecer Y una sonrisa Es tonalisa,leben.com Y un pálido amanecer Y un pálido amanecer Y un pálido amanecer Tú en la guitarra Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin fama Me mereces respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que tú ofendes tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú, donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin fama Me mereces respeto por ser debutante en el hecho Y yo, que tú abandonaste Tú, tristemente tú Me dijiste cuando me alejé Que el amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Más muriéndome marché Más muriéndome marché Pero estoy aquí Tras un año he comprendido que Si el amor ya no se muere Yo sin ti no viviré No fijas que yo no soy todo Soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú piensas que soy como aquel que burló tu nociencia Sé que superestima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti Amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Que tu amor te respeta y nació para ti Nena de mi vida Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Vengo donde me te reto Y hay amor pa' que me sobre Otra mujer Otra mujer se amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño No soy niño enpedernido No me juzgues te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Vengo donde me te reto Y hay amor pa' que me sobre Yo no soy tan niño Tengo alma de hombre Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Amargura, señores Es que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Si me dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Diariamente Y mi prima Y mi prima de alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala La cura resulta más mala Que la enfermedad Ayer me dijeron Tanto, 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 tanto amor Y solo te queda El hablar de ti En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si no hubieras hecho Antes de partir Si no hubieras hecho Antes de sufrir Hoy en día Estás tocando Tanto amor Y solo te queda El hablar de ti Una aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Cuando escapamos Solo tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer A los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño Para cada uno De nosotros Reventamos Estamos Que reventamos Cada vez Que de frente Nos miramos Y los pies Pajo la mesa Nos tocamos Y un beso rompado Queda siempre Como adiós Y un beso rompado Queda siempre Como adiós Por es como el nuestro Que dañan pocos Sin locan estrellas Sin oír deseos Que robar una raza Y es cosa de tonto A nadie le interesa Ya lo sentimos Como los unicornios Van desapareciendo Amar Amar Soy tan fácil Por eso Tare un beso Un amor Como el nuestro No debe morir Jamás Serás Serás Quizás Que me has Dignotizado Serás Que me has Dejado Medio mal No sé Algo ha pasado O me has Envenenado O me has Vuelto Maníaco Sexual Será Que tienes Un poder Oculto Será Que me has Justado Yo que sé Lo cierto Es que te Huyo Y sabes Que es En cambio Lo único Que quiero Desde el día Del hotel Quiero Morir En tu piel Quiero Beberme Tu vida Quiero Llenarte De amor De arriba Abajo De abajo Arriba Quiero Bañarme De ti Quiero Poseerte Por vida Quiero Sentirte Latir De arriba Abajo De abajo Arriba Hora Tras Hora Día Tras Día Llevo En la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan Después Con Disimulos Que siempre Contigo Y esa mujer Que no Conozco De mi Brazo Los dos Lentes Que después De aquel Fracaso Nos gustan Tu y yo Por no Estar Solos Y aún Me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos castamos Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Deseándote A ti mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Si por la quinta Vas pasando Es mi caliente Ya Que vas a Cabe Todo Si por la Tarde Las palmeras Se mueven Alegres La noche Está Invento Si por la Quinta Vas pasando Es mi caliente Ya Que vas a Atravesando Si por la Tarde Las palmeras Se mueven Alegres La noche Está Esperando Si por la Quinta Vas pasando Es mi caliente Es mi caliente Ya Que vas a Atravesando Si por la Tarde Las palmeras Se mueven Alegres La noche Está Esperando Carnaval Carnaval No hay No hay Que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar No hay Que vivir cantando Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay No hay No hay Que llorar No hay No hay Que llorar Carnaval Es más Que yo Vivir cantando Oh Ay No hay Que llorar No hay No hay Que llorar Carnaval Y las venas se van cantando Oh Ay No hay Que llorar No hay Que llorar Carnaval Es más Que yo Vivir cantando Oh Ay No hay Que llorar No hay Que llorar No hay Que llorar Carnaval Y las venas se van cantando Oh coigi No hay No hay Que llorar No hay Que llorar Es menos Es más еж q Que llorar que llorar Es cordar Co Right Ho Gracias por ver el video.